En Aquilpa, Guerrero, y para que estén decidido, Ernesto Méndez, sonido Pantoche. Sigue las exclusivas con Julián Sestoqui, en Adel Río, Guerrero. Gózalo con tu grupo, como... De Jimmy Estrella. Oye, mujer, lo que has provocado en mí... Vamos a empezar esta rola bonita, esta canción se llama Oye, mujer, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, para que la bachatea Andrea y Teo, de parte de su ganadito, Publicidad Junior, desde Aquilpa, Guerrero, la gente de Nueva York, ahora, Fantoche. Y para que estén decididos y Ernesto Méndez, sonido Pantoche. Sigue las exclusivas con Julián Sestoqui, en Adel Río, Guerrero, Guerrero, Gózalo, 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 Gózalo. Se ve, traviesos. Oye, mujer, tú me has conquistado, soy yo. Llego, Diego, Disco, Ser Morro. Es como decir, no que llore por ti, yo te llamo. Desde el cielo, cayó un angelito. Oye, mujer, por tres desgracias se llevó uno de mis analitos. Oye, todos sus traviesos de Gilma, el famoso Stupin, Sayayin, Chinos, Boqui, Barca, Boqui, Mase. Y brazos, y tal. Y este es un episodio más de Jorge Puck, si eres el villano. Borros de Azuzuga. Rico. Tres por tres suave. Y toda la gente de Gilma, Guerrero. Los traviesos de Dinosmenos. Para todo el mundo. Llegó el rookie. Y Gasper, Lágrimas, Ascari. Esbair, Eterri, Chabajón. Estrella. Y toda la gente de la Cielo 6. Lo que has provocado en mí. Bolsaros quieren desaparecer. Pero nadie le va a poder porque los villanos. Jesús es del sabor. Vamos a crecer y a crecer. ¡Opish! Tú me has conquistado. Llegó mi hija no. Publicidad de Junior. Para Chuy Díaz y su chiquita Yadés. Ese es Roger, el chamaco, el pinguin. Sonido. Angelito, USA. El maldito mágico. De Jorge Puck, si eres el villano. En Rapa, Guerrero. Ya presente. Pachatea, Andrea, El Teo. Y toda la gente de aquí, Pa Guerrero. Cosa. Desde Guerrero, para todo el mundo. Puchera. Sonido beat voice. Y las pichanas de sabor. Mi compadre Juan Mateo. ¿Cómo? De Jimmy Estrella. Oye, mujer. Escúchalo, Elizabeth Ayantlapa. Lo que es pro. De tu amor echando récords. Todo en mí. Porque te amo. Pan, poche. No tengo explicación. No tengo explicación. Uno, dos y tres. El mundo en la emoción. Buena quien le duele. Atraviesos de nacido seis. Se ve. Ese es su pichino. Se hay allí. Oye. Es Moki Parca. Ese profeta más el chati. El cheroqui. Vaquito, flaco, traviesos. Se agilpa. Ni cómo decir. Lo que lloré por ti. Estos barros de Shushuka. Oye, mujer. Los traviesos. Trabiesos. Chaneke, Charly. Messi, Suzuki. Ya que hizo tu gana. Decir de lo que siento. Viento 6, 72, Shakirma. Dejarte entre mis brazos. Y ya. Ven en cero, nubes. Ven en más peces de mi corazón. Esta. Este amor que te mereces. Para mi niña Jacky. Depende del sombra.